Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a ver una pregunta que me han hecho en videos anteriores y se trata sobre el cable de retorno cual es el cable de retorno y cual es su función es lo que me han preguntado entonces para ello vamos a hacer unos pequeños ejercicios aquí les muestro una alimentación eléctrica monofásica a 127 voltios que consiste en un cable de neutro y un cable de fase estos dos cables corresponden a la alimentación eléctrica tenemos también un tercer cable de tierra física pero este cable es únicamente para protección de equipos y del usuario entonces no entraría en lo que viene siendo la alimentación eléctrica aunque se conecten los tres a los tomacorrientes hay lámparas que también nos van a requerir tierra física en ese caso habría que conectarlas pero como les digo los cables para una alimentación eléctrica son neutro y fase a partir de aquí hacemos las conexiones ya sea de lámparas independientes o en paralelo controlados ya sea con uno, dos, tres, hasta cuatro interruptores la conexión de tomacorrientes entonces todo ello parte de estos tres cables entonces lo que vamos a hacer ahorita es unos pequeños ejercicios en donde conectemos únicamente neutro y fase y ustedes podrán ver en qué caso utilizamos el cable de regreso o de fase controlada también se le conoce por ese nombre entonces vamos a hacer un ejercicio ahorita poniendo una lámpara voy a poner aquí la simbología de una lámpara y si esa lámpara la quiero alimentar necesito conectarle neutro y fase voy a conectarle neutro y fase ok, entonces de esta manera mi lámpara va a encender ok, pero para apagar mi lámpara pues voy a necesitar aflojar mi foco y al momento de que lo apriete mi foco va a encender entonces de esta manera ya tengo yo un foco ¿qué pasa si yo a ese foco le quiero agregar un dispositivo de control como puede ser un interruptor sencillo? entonces vamos a hacer otro ejercicio voy a poner aquí la lámpara y voy a poner aquí el interruptor sencillo vamos a conectarlo mandándole neutro a la lámpara y la fase la voy a tener que mandar a mi interruptor sencillo a mi dispositivo de control ya que quiero que este dispositivo controle a mi lámpara ¿qué me hace falta ahora? bueno, necesito conectar el tornillo restante de mi lámpara y el tornillo restante de mi interruptor sencillo lo voy a hacer con un color naranja de esta manera ya se cierra el circuito y a este cable que estoy agregándole aquí se le conoce como fase controlada o retorno incluso también como regreso ¿por qué se le conoce como fase controlada? bueno, porque efectivamente al momento de que nosotros presionemos nuestro interruptor esta fase que tenemos aquí ya va a pasar a través de este conductor y va a encender mi lámpara por eso se le conoce como fase controlada porque estamos controlando la fase con un interruptor sencillo ¿por qué se le conoce como retorno? bueno, ¿por qué? porque algunas personas le llaman retorno ya que es un cable que retorna únicamente de la lámpara hacia el interruptor sencillo de igual forma el retorno viene del nombre de regreso entonces es un cable de regreso ¿ok? de la lámpara al interruptor sencillo entonces en este caso ya estamos metiendo fase controlada no le podemos llamar fase ¿por qué? porque si nosotros queremos conectar un tomacorriente voy a dibujar aquí un tomacorriente el tomacorriente lleva fase y neutro si yo lo quiero agarrar de aquí conecto el neutro y tengo que mandarle fase entonces tendría que mandar la fase de aquí y de esa manera obviamente también faltaría la tierra física y de esa manera ya funcionaría de manera correcta mi tomacorriente ¿qué pasa si yo en lugar de mandarle lo que es la fase le mando fase controlada? si yo hago esto mi tomacorriente va a funcionar únicamente cuando mi lámpara esté funcionando entonces no va a estar funcionando de manera correcta es por eso que no podemos mandarle fase controlada a nuestro tomacorriente debemos mandarle la fase que viene siendo esta es por eso que se diferencian esos nombres de fase y fase controlada aunque en algunas ocasiones pues llega a causar confusión entonces de esa manera también se le conoce como les digo como retorno o regreso vamos a hacer otro ejercicio voy a poner dos lámparas que van a estar controlados con dos interruptores de tres vías ok entonces voy a mandar el neutro el neutro siempre debe de ir a las lámparas entonces lo voy a mandar de esta manera a mis dos lámparas para esta conexión ya la hemos visto también en videos anteriores si no lo recuerdan les voy a dejar aquí una etiqueta en la parte superior derecha para que vean ese video de cómo conectar los interruptores de tres vías entonces voy a mandar la fase a mi primer interruptor de tres vías hasta ahí llega mi fase ahora que tengo que hacer bueno tengo que conectar la fase controlada que sale de mis lámparas y lo tengo que conectar al tornillo del centro de mi primer de mi segundo interruptor de tres vías pero también quiero controlar este esta lámpara que tengo que hacer bueno tengo que conectar este retorno con este ya sea que lo conecte hasta acá abajo o únicamente hago aquí un empalme ahora me hace falta conectar las uniones o los puentes vamos a ponerle vamos a ponerle aquí fase controlada y voy a unir estos dos niños de aquí de esta manera este método es el método de puentes ya que estos cables morados funcionan a medio de puentes para conectar estos dos interruptores también se le conoce como uniones vamos a ponerle aquí puente puente 1 puente 2 ok estos cables de aquí también pueden ser fase controlada pero se le denominan puentes ya que no corresponden aquí por ejemplo es el cable fase controlada que sale de mi lámpara a mi interruptor de esta forma también lo tenemos aquí de la lámpara hacia nuestro interruptor fase controlada ahora estos de aquí ya le llamamos puentes ya no le podemos llamar fase controlada ya que no corresponden al cable que comunica las lámparas y el interruptor entonces es por esto que se le denomina se le denomina como con otro nombre que es puente vamos a hacer otro pequeño ejercicio con estas dos lámparas y este interruptor sencillo voy a mandarle neutro a mis dos lámparas y de aquí voy a mandar la fase a esta lámpara y de aquí voy a conectar esta fase a mi interruptor sencillo y esta lámpara de aquí la voy a conectar a mi interruptor este es el regreso o fase fase controlada entonces que va a pasar aquí bueno en este circuito únicamente una lámpara está siendo controlada con el interruptor sencillo la primer lámpara está directa entonces para apagar la primer lámpara tengo que aflojar mi foco para apagar mi segunda lámpara tengo que presionar mi interruptor sencillo para que se apague ok es otro ejemplo entonces de manera general el retorno o fase controlada se utiliza únicamente cuando nuestros accesorios eléctricos en este caso lámparas se conectan a un dispositivo de control como es en este caso tenemos una lámpara que está controlando perdón tenemos un interruptor que está controlando a nuestra lámpara entonces debemos de conectarle fase controlada en este caso igual tenemos dos interruptores de tres vías controlando a estas dos lámparas entonces lleva fase controlada aquí tenemos otro ejemplo que este ejemplo pues no se utiliza en la vida real pero que quiero mostrárselos entonces donde tenemos una lámpara en donde no está conectado o no está siendo controlado con el interruptor y tenemos una segunda lámpara que está controlada entonces en esta segunda lámpara aplica el cable de retorno o fase controlada si quisiéramos hacer ese mismo ejercicio con un toma corriente sería de la siguiente manera tendríamos el neutro que llegaría a mi toma corriente la fase que llegaría a mi interruptor sencillo y de ahí saldría la fase controlada a mi toma corriente y aquí llevaríamos tierra física la tierra física no se controla únicamente es la fase ok entonces como pueden ver independientemente de que vayamos a conectar ya sea un toma corriente o lámparas independientes o en paralelo entonces si lleva un dispositivo de control debe de llevar fase controlada también se le conoce como retorno o regreso y bueno amigos espero que este pequeño video les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba suscríbanse a nuestro canal activen también las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo y nos vemos hasta la próxima saludos saludos